Música Y me voy, a Isbólito y Nicolás 481 Buenos Aires, PIN198 Categoría comercial, venta de servicios, rubros Florería, decoración de interiores El premio Marita Nuevo Milenio 2011 Y por la cuarta vez Con esos arreglos en la mesa ¿Se lo puede llevar la gente hoy? ¿Se pueden llevar los arreglos la señora de la mesa? Vamos a preguntar, ¿se lo puede llevar? Póngase de mí, digamos que sí ¡Sí! Se lo puede llevar así que a sortear Entre los que están en la mesa ¡Fuerte el aplauso! Para Florería Santa Clara ¡Vamos! ¡Arriba! Florería Santa Clara La gente se arregla Así que a la señora A ver quién se arregla, eh ¡Papá! ¡Papá! ¡Gracias! A todos ustedes, especialmente en esta noche, en este día del planeta, que nos ha dado el comportamiento de este premio, agradecer a todos ustedes, a sus clientes, a mi familia, que está siempre con ustedes en los momentos lindos y en los momentos tristes. Les veía muchas gracias y nos quedan muy buenas noches. Bueno, así que a una dama de la mesa le van a tener que dar el arreglo general de la mesa. ¿Quién se lo lleva? ¡Gracias!